Hola de nuevo, y bueno, ya ha llegado septiembre, así que es la hora de regresar a los vídeos. Bienvenidos de nuevo. En el último vídeo, que uno de los últimos vídeos que subí al canal, porque quienes hayáis estado viendo el canal durante todo el mes de agosto, bueno, sabes que he subido vídeos, pero han sido entrevistas que se realizaron en televisión o en radio durante años anteriores, pero bueno, el último que grabé me he despedido durante el mes de agosto, que no he grabado nada, para tomar un plano de vacaciones, como, bueno, es algo que he hecho habitualmente durante los últimos años en el blog, y este año pues lo he aplicado también al canal de YouTube. Pero bueno, ya ha llegado septiembre, así que os contaré un poco qué es lo que, las novedades que hay. Pues terminaré en breve con la sección de trucos para escribir, y os contaré lo que, terminaré de contar la metodología que yo utilizo a la hora de plantearme un libro, y después cómo procedo a enviarlo a Editoriales o, bueno, la de Amazon, ya lo sabéis cómo funciona, porque os lo he explicado en otros vídeos. También os tengo preparado un sorteo, que, bueno, si no os surge nada, subidéis el vídeo esta semana, para que podáis empezar a participar ya en él, y eso es internacional, así que no importa desde dónde podéis, desde dónde, en dónde estáis, porque podéis participar sin ninguna, bueno, no hay ninguna pega, porque además el premio, van a ser libros, pero van a ser la versión electrónica. Entonces, pues, os lo puedo enviar a cualquier parte del mundo sin ningún problema. Y, bueno, ¿qué he hecho durante este mes? Pues, he escrito bastante. Uno de, he terminado dos libros, además los tengo aquí para enseñaros la versión, bueno, de manuscritos. Uno es, bueno, este de aquí, este es, lo empecé, creo que fue en julio, así que lo, y lo terminé, no me recuerdo la fecha mal. Bueno, este es infantil, bueno, se llama Circo Misterioso, y sigue siendo fantasía, lo único que es infantil. Tiene, bueno, bastante aventura. Y el último que he escrito es este, bueno, Reventes, de aquí. Este, la verdad que me ha gustado mucho, es una novela corta, bueno, se ve por la extensión que no tiene, bueno, es cortita, pero me ha encantado escribirlo, es fantasía y, bueno, es urbana. Y, bueno, ha sido lo que prácticamente, con casi parte del mes de agosto, ha estado con esta última novela. Y, la verdad que me ha gustado muchísimo. Aún no os puedo decir, pues, no tengo tomada ninguna decisión respecto a estas dos novelas. De momento las estoy dejando reposar y después las, bueno, pues ya sabéis, volver a leerlas, leer cambios. Pero, bueno, ya se informaré del destino de estas dos. Pero la buena noticia es que tengo dos novelas, dos novelas inéditas, y estoy trabajando en otra. Que ya os sigo contando, bueno, en fin, también va a ser fantasía y va a ser autoconclusiva. De estas dos voy a subir en el blog, seguramente esta semana, o por lo menos de una de ellas, quizás por la semana siguiente sube de otra. Voy a subir el primer capítulo, porque, bueno, para que veáis de qué va, bueno, mostrar un poquito de lo que he estado trabajando en el verano. Y, nada, espero que a ver si pronto, pues, bueno, las dos portales de nada me descrito y os doy buenas noticias sobre qué pasará y cuál es el destino de ambas. Y, bueno, poco más, porque en realidad este vídeo es para, bueno, decir que el canal vuelve hasta abierto. Quizás la novedad más interesante sea esa, la del sorteo, que pienso, pues, poner en marcha ya en nada, si no es esta semana o la semana siguiente, porque estoy, bueno, viendo unos últimos detalles para tenerlo todo bien preparado. Y, nada, pues, os iré informando de, bueno, estas dos novedades. Tengo aquí a la guía, he dejado los manuscritos en el suelo y está ella encima. Que también, bueno, ya sabéis, que siempre se acaban colando los vídeos. Bueno, la tengo aquí abajo y está acabando mi atención. Bueno, de momento, nada, en las redes sociales anunciaré el capítulo que voy a subir de estas dos novelas, pues, si queréis leer, si queréis leerlo, algo, lo último que he estado trabajando. Y, nada, ya, pues, volvemos a la actividad normal en el canal y iré subiendo vídeos, luego el sorteo y veré que uno se incorpora nuevas secciones. En fin, estoy dándole un poco de vueltas para añadir más contenido. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!